¿Qué tal amigos? Buenos días. Bueno, buenas tardes. Parecen días porque está haciendo frío, ¿no? Por eso pienso yo que son días. Acabo de agarrar esta unidad en Bakersfield. Estuvo un poquito retirada la vuelta, pero bueno, sí debe de ser. Ya he manejado por dos horas por ahí lo que creo en storage. Así es de que no es nada nuevo para mí. Y pues quiero mostrarles, amigos, qué es lo que me voy a encontrar aquí. Miren, me llamo esto de iPhone, pero no. Pensé que estaba el case, pero no está el case. Entonces, se mira bien esta unidad. Vamos a ver. Vamos a empezar a sacar las cosas. Está esta. Es obviamente una... Bueno, ahí tiene su seguro. Para jugar básquet, está enterita, está completa. Nomás no tienen los balones, pero eso es lo de menos. Se pueden conseguir los balones. Eso no es problema. Se consiguen los balones de básquet. Y esta creo que vale la pena. Yo pienso que esta vale los 100 dólares, sin dudarlo. Sin dudarlo, vale los 100 dólares esta. Así es de que hasta este momento estamos súper bien. Aquí es esta bocina. Esperemos que funcione. Aquí está este cuadro. Está muy bonito este cuadro. Está muy, muy bonito. Y aquí está en muy buenas condiciones. Este cuadro es muy bonito. Está en muy buenas condiciones. Y el lado de este cuadro. Este cuadro va colgado de esta manera. Así es como va. Está padrísimo, está muy bonito. Este... Nunca se sabe. Pudiera valer unos cuantos... Unos cuantos dólares. Aquí que tenemos. Un chaleco. Dos chalecos. Una bandera. Muy bien doblada. Son juguetes. Aquí está un camión de bomberos. Está enterito. Hace sonido supuestamente. Pero va a estar... Va a estar sin baterías. Y por acá. Y por acá. Tenemos más juguetes. Tenemos este bolso. Con una especie de vendas. Son vendas. Fajas. Sí, eso es de... Como... ¿Qué es? Como fajas ortopédicas. No está mal. No está mal amigos. Este de qué se trata este juego. ¿Saben de qué se trata este juego? Yo no le veo mucha figura. Pero al final de cuentas es un juego. Es una misura de juego. Y una pelota... Ah no, pensé que era una pelota. No tenés ni idea. Ni idea amigos. Aquí tenemos un Corvette. Un Corvette. Está pesado. Es de fierro macizo. Es Hada Toys. 1.24. Creo que este Corvette es de la película de Rápidos y Furiosos. Creo que sí. Es posible. Mi hijo va a saber. Eres coleccionista de los... Cada Toys. Y aquí hay juguetes amigos. Juguetes. Un besito panda. Un peluchín. Y acá... Tenemos más juguetes. Más juguetes. Una caja de tornillos. Calzado. Muy bien que salga calzado. Porque el calzado se nos vende muy bien. Calzado. Estos son discos. Estos son discos de los... No sé cómo se llaman. Esa especie de discos. Pero son de la... De la música viejita. Miren este ventilador. Qué bonito está. Mirenle. Está suave este. Está chido. Está chido este ventilador. Aquí hay un poco de herramienta. Hay un poco de cosas variadas. En este canasto. En este cesto de ropa. Pero... Hay cosas variadas. Aquí tenemos un casco bien chilo. No me queda. Pero también se oye. Está perrón. Y aquí hay... Ah, ok. Es puro... Puro mecate. Aquí está un libro de Disney. Órale. Este libro está interesante, eh. Es de Disney y es viejo. Es de 1971 este libro. Siendo de Disney. Podemos pensar que es algo interesante. Y probablemente algo muy bueno. Aquí creo que va a haber pelotas. Así es. Bastantes pelotas de béisbol. Bastantes. Desconozco el valor de cada pelota. Y hay que saber si son de las... De las buenas o no. Un libro de carros antiguos. O carros de colección. Aquí tenemos ropa. No se mira... Muy buena que digamos. Pero bueno. Ahí hay ropa. Aquí. Tenemos unos trajes. Ropa. Esa sí se ve un poquito más buena. Más juguetes. Bueno amigos. Es tiempo de ir acomodando esto que ya revisé. Para seguir mostrándoles. Aquí hay ropa nueva amigos. Siren. 22 dólares. La etiqueta dice. Hay varias ropa nuevas aquí. Varia ropa nueva. Esta es una cobija. Que no me gusta el color que tiene. Pero bueno. Hay trastes. Hay trastes. 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 Y un poco de ropa. Más abajo. Aquí tenemos. Unas chamarras. Que por supuesto. Después vamos a revisar bien. Porque siempre. A veces salen cosas buenas. Ahorita nomás estamos. Haciendo rápidamente. Un sondeo. Una buena chamarra. Un poquito de chamarra. Con la mitad de borrego. Por dentro. De la marca. George. Un poquito hay algo adentro. Está vacío. Está vacío. Arregan los lapiceros. Acá miren. Amigos. Esto es un coral. Y es auténtico. Coral. Auténtico. Sé que no es nada fácil. Agarrar este tipo de. Orale. Y es nomás que hermoso. Está este coral. Está hermoso este coral. Amigos. Aquí está el conejito. Este coral lo voy a tener que proteger. Un poquito más. Estos peluches. Están nuevos. Hay más coral aquí abajo. Wow. Está padrísimo. El coral no debe de ser barato. Miren. Qué chulada. A veces le voy a dar otro manejo diferente. Porque creo que esto. Tiene un valor diferente. Así es de que este lo voy a proteger. Me gustó este hallazgo. Decorado. Decorado. Y aquí. Vasos. Son vasos. Son vasos. Son vasos. Para el whisky. Son vasos whiskyleros. Y aquí. Órale. Y está despostillado. Qué mal la onda. este no está despostillado son platos decorativos de las tribus nativas de aquí de los Estados Unidos dice de Bradford Exchange ni idea de cual sea su valor pero hay varios y lo curioso es que tienen unos documentos y esos documentos dicen que son certificados de autentificación son bastantes están bien bonitos los pongo por aquí que tenemos por aquí un cobertor pero aquí abajo de este cobertor tenemos esta canastita bien bonita miren es antigua es antigua está bien padre les conozco para que la usaban pero está muy bonita está encandado ojalá que se vayan sus llaves y aquí está este baúl es viejo este baúl no se ve que tenga nada adentro no se siente pesado efectivamente no tiene nada adentro pero está muy bonito está muy bonito tanto ese baúl como esa canastita las postres está muy muy bonito ¡ay Amalia! vamos a ver que hay aquí ropa corbatas corbatas ropa aquí dentro hay una herramienta parece que si la tiene pero es barata esa herramienta no me gusta ni me da hasta pena mostrársela pero está bien no está mal vamos a ver que hay aquí adentro aquí está el bastón del señor Fredrickson es la esta de una lámpara de un de un candelero de un candelero ahora sí que le doy candelero aquí tenemos cables adornos navideños esferas esferas muy bonitas nuevecitas en su paquete es navideño esto todo esto es miren esta decoración los tamborines de bronce son viejos son antiguos y aquí está un santa antiguo también así es que está muy bueno está muy bueno me gusta la verdad amigos nos está yendo muy bien hasta ahorita hasta el momento nos está yendo muy bien si va a haber ganancia a pesar de que viene un poco retirado si va a haber ganancia amigos si me está gustando lo que estoy encontrando no hay nada interesante aquí no hay nada interesante acá no hay interesante por acá puedo decir que es basura sin embargo está esta VHS esperemos que funcione si funciona eso va a estar muy bien porque hay películas VHS que me han estado saliendo y quería que me saliera una videocasetera aquí que tenemos un poco de basura revuelta de cosas útiles nada interesante aparentemente aquí tenemos esta camisa que la verdad está muy bien de los Estados Unidos US Army aquí aquí está el pantalón por acá está el señor cara de papa pues en general no está mal no está mal me gusta me gusta amigos ya me andaba espinando miren aquí está un pez globo y es real un pez globo es real es una película y por acá tenemos un un libro antiguo esta caja no sé que contenga una almohada y esferas navideñas como las que les me había mostrado antes aquí está esta caja con copas que parece que si las tiene efectivamente amigos miren unas copas para el wine nuevecitas nuevecitas sin usar que ya me gustaron para degustar un buen wine un buen wine eso es lo que me estaba llamando la atención de mi amigo que bonito está wow es fino es fino es finolis y aquí está este otro banco antiguo es una mesita muy antigua también y aquí tenemos unas navideñas creo que son juegos bueno hasta aquí le vamos a parar porque vamos a seguir ordenando lo que ya les mostré un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.